En días pasados se realizó el evento de socialización de resultados del proyecto Fortalecimiento de Vigías del Patrimonio de Sonzón. Dicho proyecto consistió en la realización de una serie de actividades encaminadas a la consolidación de la red de museos municipal. En esos proyectos estuvimos elaborando primero una salida de intercambio a Jericom, que es uno de los municipios de la red de pueblos Patrimonio de Antioquia, junto con Sonzón, entonces se hizo un intercambio con los líderes culturales. También hicimos un concurso de fotografía de arquitectura del Centro Histórico de Sonzón, unos talleres con la población estudiantil de las veredas y del Centro Histórico, donde se les estuvo enseñando qué era el patrimonio, por qué es importante conservarlo, cómo difundirlo e invitar a las personas a que visiten los museos. Y finalmente tenemos la publicación de la cartilla de la aplicación de la Cátedra de Patrimonio y Construcción de Paz, que es cómo los museos se vinculan a través de la red de museos de Sonzón, para desde sus procesos y sus exhibiciones hacer de un poquito de fuerza este asunto del patrimonio y de la construcción de paz. Dentro de las debilidades que se pudieron observar durante la ejecución de este proyecto, se encuentra la falta de continuidad de los vigías al frente de cada uno de los museos. Tenemos que hacer un poquitico de fuerza al asunto de la red de vigías porque es un decreto municipal y es una cosa que debemos mantener cumplida porque los museos deben de estar abiertos constantemente al público. Entonces desde la Administración Municipal también queremos hacer la invitación para que se comprometan con el proceso de vigías del patrimonio y logremos consolidar al municipio como un referente del patrimonio de los museos y que además de ello podamos lograr, por ejemplo, uno de nuestros objetivos es que la fiesta del maíz sea declarada Patrimonio Nacional. Entonces ese es nuestro plan con estos proyectos. Se recuerda que la red de museos de Sonzón es la segunda en tamaño del departamento después de la de Medellín, al contar actualmente con siete espacios museográficos.